Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las patrallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Y en las patrallas de la vida Y en las patrallas de la vida En las patrallas de la vida Y en las patrallas de la vida